El Atalanta es campeón del Europa League. Derrotaron 3-0 al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, le quitan el invicto de 51 partidos y de paso son campeones de esta competencia. Con un principal protagonista de este tipo, Luckmann, se mandó 3 goles, pero el trabajo táctico de Gasperini fue simplemente espectacular. Este fue su planteamiento generando errores en la salida del equipo de Xavi Alonso presionándolos muy arriba. Pero es que fueron superiores en todo sentido, físicamente están mejor, los anticipaban en casi todas las jugadas, además los defendían bastante bien cuando tenían que hacerlo. Y que les digo, duele por el Leverkusen que también tuvo sus chances a lo largo del partido, pero esto fue más cuando el Atalanta dejó de presionar. En el primer gol, Luckmann le gana bien el frente a Palacios después de un centro de Zapacosta. El segundo gol no es de este planeta, simplemente una obra de arte, regate con caño incluido y tiro colocado. Y el tercero ya en la segunda mitad, una bicicleta bastante buena, sale para la zurda y saca un tiro potente. Y Gasperini ya con el 2-0 hacía este gesto, algo que demuestra que estaba muy seguro de lo que estaba jugando su equipo. No me iría directamente contra el Leverkusen, tuvieron un rival bastante bueno, pero sí hubo jugadores que quedaron demasiado a deber, sobre todo Beards y Frimpong. Pero lo de este Atalanta es simplemente histórico contra un equipo que no había perdido en toda la temporada y deja claro que la de los italianos estuvo bastante infravalorada. Y bueno, creo que esta derrota contra el Atalanta golpea muy bajo al Bayern Leverkusen porque era un equipo que, como ya mencionamos anteriormente, tenía posibilidades de ganar un triplete. Ya de por sí era la mejor temporada de su historia, pero pudieron haberla coronado como un desliga que ya la tienen, la Europa League que la acaban de perder. Y les queda la final de Copa contra un equipo de división inferior, ya veremos cómo les va. Y de la Atalanta, pues qué decir, ya estaban en puestos de Champions por acabar quintos en la Serie A y ahora con esta Europa League ganada, creo que llegan con bastante más confianza para la próxima temporada. Que a ver, todos sabemos que equipos como el Atalanta por lo general los acaban desarmando y no me sorprendería que Luckman acabara en un equipo de la Premier o algo así. Que tampoco es como que tenga mucha gente joven, por ejemplo, en este once titular, pero hay que decir que eso fue lo que pesó también, la experiencia que tienen estos tipos en comparación con los de Leverkusen. Pero bueno, por ahora estoy 100% seguro de que a ellos solo les importa disfrutar este título y a ver cómo les va la temporada que viene. Como ya mencionamos, estarán en Champions League. Igual que el Bayern Leverkusen, y una de esas se vuelven a enfrentar y sería muy interesante porque creo que lo que vimos hoy del Leverkusen no refleja lo que venía siendo su temporada. Pero bueno, tú dime qué opinas de este partido del Bayern Leverkusen, de la Atalanta, de Xavi Alonso, de todo teleo.